Nuestro planeta ha aguantado muchos problemas. Contaminación, superpoblación, calentamiento global. Y cuando creías que ya no podía ir a peor... Zombies. Y yo soy uno de los pocos no-zombies que quedan. Este soy yo en mi pueblo. Ahora tiene mala pinta, pero es que siempre ha sido así de cutreo. Lo mejor de ser de los pocos hombres que quedan en la Tierra es que las mujeres te montan donde sea. ¿Y a dónde vais? A California. Allí no hay zombis. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a Zombieland. Gracias por ver el video.